Bueno, bueno señores, valiente puja tenemos aquí entre Gerard Piqué y Shakira por el Twingo. Vaya puja que tenemos, aquí está el Twingo en perfecto estado. Aquí sí que Shakira, Shakira me la veo con la zoiga aquí de Copiloto y los niños atrás. Aquí caben las sillitas perfectamente. Y Gerard Piqué, puf, este es peligroso, este... Este veremos a ver con las manitas. Pero atención, atención, que llegue una oferta de una tal clara. Puf, clara Piqué, que una Piqué Shakira que clara supera vuestra oferta. No os digo nada, eh. Así que empecé a puja, que se va a llevar la puja y en quien claramente haga la mejor oferta.